Jueces 2, vete a Jueces 2, séptimo libro de la Biblia, Jueces 2. Aquí se anuncia verdaderamente la apostasidad de Israel. La vimos la semana pasada, pero el capítulo 2 parece el principio del libro. Pero bueno, por alguna razón quedó así. Vamos a ver hermano a este ángel del Señor que acabamos de ver en Éxodo 23, ahora lo vemos en Jueces 2. Es el mismo ángel, porque como lo vimos ahorita en Éxodo 23, Dios le dijo a Moisés, mi ángel irá delante de ti, guárdate de no ser rebelde porque él los va a introducir. El ángel del pacto. El ángel del pacto, Yeshua, así es, el Mesías. Y aquí ya vemos como si los metió, pero bueno hermano, sabemos que la historia de jueces fue un periodo de gran apostasía para Israel hermano. Estamos hablando de muy pocos jueces efectivos, hasta que pues tenía que llegar Samuel, como lo vimos hermano. De lo mejor de los jueces que hubieron, Gedeón, Débora, de Sansón no se puede decir gran cosa. Ok, vamos hermano, jueces 2, vamos a ver el ángel del Señor, que es el ángel del pacto, el mismísimo Mesías, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Ahí está, Éxodo 23. Ahora tú ya saliste de Egipto, Egipto es este mundo. Y hermano, también Egipto es tu voluntad, ¿verdad? O sea, tu voluntad es egipcia. Así es, el hombre viejo, muy bien. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Al primero que le hizo esa promesa fue a Abraham, así es, el pacto abrámico. Diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Dios hermano, no se arrepiente, ¿verdad? Lo dicho, dicho está hermano, punto. Muy bien, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Entonces hermano, vimos hace ocho días que en realidad no hicieron las cosas como debían de hacerse, no arrojaron del todo a los moradores de la tierra, excepto Judá. Ok hermano, entonces aquí el ángel del pacto les dice, yo estoy con ustedes y ustedes hacen lo que yo digo. Y eso te lo está diciendo a ti. Si tú vives en juicio, él te va a dar todo. Pero si tú consientes con tu criatura vieja, si tú consientes con tu voluntad, no hay negocio con Dios, a Dios. No tienes parte, no estás preparado. Y te asuste mi voluntad. Así es, así es. Ok, entonces fíjate. Yo estaré con ustedes, dice el ángel del pacto, con tal de que ustedes no hagáis pacto con los moradores de la tierra, que no se asimilen a ellos, que no absorban sus costumbres, sus tradiciones, como te lo está diciendo a ti, ¿verdad? Cuando llega Navidad, ¿qué haces? Pues hermano, no festejas Navidad, porque eso es mentira. Ok, y así hay mil, ¿verdad? Ya viene el Día del Amor, hermano. Basura, basura, San Valentín. Ok, es el Día de la Fornicación. Así es, hermano, así es. Aunque es todos los días, todos los días. Ok, muy bien. Otro negocio satánico, hermano. Ok, entonces, tú entiendes esto espiritual, ¿verdad? No tienes lucha contra las naciones, sino contra tu hombre viejo. Muy bien. Muy bien. Con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, para Israel, literal. Tenían que derribar todos los altares que habían, pues, para adorar a los vales, y a Astarte, y a Starot, y a todas las deidades paganas. Ok. Más aparte, la idolatría personal. Ok, hermano. Porque, te digo, aparte de la idolatría personal, le meten a ídolos en el cielo, que es San Charbel, que es San Judas. Y también los judíos, ¿eh? Se encomiendan al Babasali, y hermano, al Arizal, y a supuestos santos en el cielo. ¿No creas que no existe eso también allá? Cuyos altares habéis de derribar, hermano. Bueno, ya sabes, hablando espiritualmente, el alma es el altar. Tienes que cuidar, ¿verdad? En ese altar solo se puede adorar a uno, a Jesús, a nadie más. Pero si en tu altar, en tu alma, estás adorando a la mamá de Jesús, por ejemplo, ¿no? O a tu mamá. Porque a tu mamá la tienes que amar, no adorar. Así es, hermano. Muy bien, hermano. Cuyos altares habéis de derribar, como tú estás derribando al hombre viejo, ¿verdad, hermano? Mas vosotros no habéis atendido mi voz. No, lo vimos hace ocho días. ¿Por qué habéis hecho esto? No obedecer. Es lo mismo que te está diciendo a ti, hermano. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses serán tropezaderos. ¿Por qué? Porque ellos no querían hacerlo. No tenían fe. ¿Qué crees? ¿Que no tenían miedo de los pueblos? Claro. Pues, acuérdate de los doce espías. Diez tenían miedo. Dijeron, no, nos van a comer como pan estos hijos de los gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron, no, vamos, nuestro padre está con nosotros y no es con armas. Tú no puedes contra el victimismo, ni yo, la verdad, me gana. Pero Dios sí puede, hermano. Y en un segundo, echa fuera el victimismo de ti y de mí. O la lujuria, hermano. ¿Qué tal la lujuria? Hombre, sí, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano. Bueno, hermano, cástrese con el Señor Jesús. Ok, hermano. Ok, hermano. Ya, hermano, por favor, sal de la taberna. ¿Vas a salir? Muy bien, hermano. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Bueno, gran temor, ¿verdad? Entró. Y llamaron el nombre de aquel lugar, Boquín, que quiere decir los que lloran. Y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Bueno, muy bien, estaba permitido en ese tiempo los sacrificios de animales. Hoy en este tiempo es ridículo, ¿verdad, hermano? Porque el sacrificio perfecto ya fue hecho y es el del Cordero de Dios. Muy bien, hermano. En cuanto a sacrificio, pues tú eres sacrificio vivo, santo y agradable. Yo también. Y también fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien, hermano. Porque muchos creen que no, pues ya sacrifiqué siete pollos o siete gansos. Y ya. Se practica. Hay gente que lo practica, hermano. Hoy en día. Hacen sacrificios. No tienes que ser satanista, hermano. Muy bien, hermano. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Josué ya había sido reunido con sus padres, hermano. Ya había ido, sé. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su herencia para poseerla. En cuanto a herencia y posesiones, ¿qué tienes tú? Nada. Nada. Lo que tienes no es tuyo. Tienes, ¿no? Tienes. Tienes un suéter. Tienes, tienes. Pero no es tuyo. Tienes diez casas. Bueno, no maté. Pero no es tuyo. Ok, hermano. Muy bien. No hagas nada tuyo, hermano. Porque el tiempo es corto. Los que compran como si no comprasen. Y los que venden como si no vendieran. Porque nada es tuyo, ni mío. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. ¿Por qué en el tiempo de Josué? Sí. Porque Josué estaba vindicado por Dios, hermano. Estaba Dios con ese hombre. Muy bien, hermano. Sin embargo, hermano, pues tú necesitas depender de Dios, no de un agente humano. Eso en el cristianismo, ¿verdad? Mi pastor, mi líder, mi rabino. Ahora es pastora. Mi pastora, hermano. Se viste muy bien. Muy bien, hermano. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto las grandes obras del Señor que había hecho en Israel. ¿A qué obra se refiere? A las acontecidas tanto en Egipto como en el desierto. Perdón, hermano. 40 años de pan. 40 años suministrándoles pan y milagro tras milagro la columna. Así es. No, hermano. Ese es Alí Babá. Aquí fue de 40 años, hermano. Ya confundió Alí Babá y los 40 años en el desierto. Ok, hermano. Ok, hermano. Efectivamente, en un principio en hacer 40 días, pero por la rebeldía del pueblo... 40 años. Así es. A día por año, hermano. En vez de 40 días, 40 años. Bueno, ok. Ok, pero murió Josué, hijo de Nun. Y murió de 110 años. ¿Tú quieres longevidad? No, ya no. Antes sí, ¿verdad? Ahora no. Hoy puede ser el día de la partida. Ok, a lo mejor así sí te van a conceder muchos años de vida. Si no andas de pedigüeño. Acuérdate. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Timnat. Será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dejan estas indicaciones por algo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. Escucha, hermano. Que no conocía al Señor, ni quería conocerlo. Ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces vino este periodo de los jueces de más de 200 años, terrible para Israel. Que si no hubiera levantado Yeshua a Samuel, al final de este periodo, que inauguró el nuevo periodo, que es el de los reyes. Que también vino el declive, hasta que vino el rey de reyes. Y bueno, como te decía hace ocho días, el rey en turno en ese tiempo era Herodes, hermano. Lo peor que existe. Ok, hermano. Entonces, seguimos este 2. Ahora vamos a ver el versículo 11, la apostasía de Israel y la obra de los jueces que Dios levantó. Para que el pueblo recibiera enseñanza, ¿verdad? Instrucción. Muy bien, hermano. Pues tú eres uno de esos. No entiendo qué haces, hermano, debilitado. Deberías de estar predicando el evangelio, teniendo ministerios todos los días. Dios te encomienda a ti. ¿Yo qué? Muy bien. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué es hacer lo malo ante Dios? Hacer mi voluntad. Ya, ya. No es fumar, robar. Hacer mi voluntad. Eso, ya, punto. Sencillo. Más sencillo no puede ser, ¿verdad? ¿Qué es lo malo? Hacer mi voluntad. Más sencillo no puede ser. Muy bien. Porque tu voluntad y la mía está vendida al pecado. Es satánica. ¿Tu voluntad qué quiere, hermano? Los placeres de este mundo. Exactamente, hermano. No nos hagamos tontuelos. Así es, hermano. Quiere pegarle a los demás también, ¿verdad? A veces. Muy bien. Hola. Muy bien. Me voy en el metro mejor, hermano. Yo también. Muy bien. Entonces, fíjate, hermano. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los vales, los ídolos. Ahora, los vales, ¿cuáles son? Están dentro. Están dentro. Sí, están dentro. Muy bien. Pero a ver, enumeremos unos cuantos. Dinero, trabajo, ¿qué más? Familia. Religión, familia, ¿qué más? Personas. El arte, hermano. El oficio. Mi casa. Así es. Esos son los vales que tú tienes que ver. La armónica. Bueno, ok. Muy bien. No sirvas a los vales. Sirve a Dios. Nunca. Cada uno tiene sus propios vales. Los tienes que conocer. El val del sexo, ¿qué tal? El val de la lujuria. Aquí dice, pues sí, hermano, también ataca a los ancianos. Sí, hermano y hermana. Y sirvieron a los vales. Dejaron al Señor Dios de sus padres por los vales. Hermano, ¿qué es eso? Dejar a Dios por idolillos de miseria, por cosas pasajeras y vanas. Eso no es hacer buenos negocios, hermano. Hay que hacer buenos negocios. Ya te digo siempre. Ok. Dejaron al Señor. Se cansaron de Dios. Se cansaron. Será porque tu cruz pesa mucho. Por eso te cansas. Le pones peso. La cruz tiene que estar ligera. Porque si le cargas peso, te vas a cansar. Vende todo. Renuncia a todo. Pues. Vive así. Muy bien. Libre. Exacto, hermano. Para servir a Dios. Ok. Dejaron al Señor, su Dios, que los había sacado de la servidumbre egipcia, hermano. Y se fueron tras otros dioses. Ironía, porque no hay dioses. Son ídolos, ¿verdad? Los dioses de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, las costumbres de los pueblos. Eso es lo que contamina también en grande manera. Que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la justicia de Dios. Pues sí, hermano. No tentarás al Señor tu Dios. Te pones ahí a festejar misas católicas y también vas, hermano, con los, hermano, con los krishnas y le das las gracias a Krishna. Pues, a ver, hermano. No, hay que tentar a Dios. Aquí dice, provocaron la ira de Dios, pero en realidad es la justicia de Dios que es pronto y expedita, hermano. Paga a cada uno según sus obras. Y dejaron al Señor y adoraron a Bal y a Astarot, hermano, dioses cananeos. Así es. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, la justicia de Dios, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Oye, ¿qué clase de Dios? Pero no. Eran las obras de ellos. Es lo que merecen tus obras. Como lo vimos hace ocho días, Adonibese dijo, me merezco esto, que me hayan cortado los pulgares de las manos y de los pies. Lo vimos hace ocho días. Tú lo recuerdas. Y si no lo recuerdas, pues qué mala memoria tienes, hermano. Y los vendió en manos de sus enemigos. ¿Ves? No es que el Señor nos venda. Es que tú te entregas. Pues sí, hermano, con el hombre viejo. Ya lo dijiste. Tú mismo te entregas a Satanás. Así es. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Pues no. Si no haces juicio, ¿cómo? Si no vives en amor de perdón, ¿cómo vas a echarle fuera a tus enemigos? ¿Ves? La enseñanza espiritual. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. ¿Por qué? Pues el pueblo hacía lo que quería. No estaban honrando a Dios. La orden era echar fuera de esos pueblos. Como la orden para ti y para mí es atar a la criatura vieja. Lo haces, te va bien. ¿No lo haces? Porque además, hermano, tú dices que está muy difícil. Espérame, si no es por industria humana. Es por gracia. Tú y yo realmente no hacemos nada. No podemos hacer nada. En realidad, nada más dejamos que él obre. En rigor, ¿tú qué hiciste por someter hoy a tus genitales? ¿Tú qué hiciste? Nada. Todo es por gracia. O tú, hermano, hiciste ejercicios de control. Aquí invocaste. Nada de eso hiciste. Es por gracia. Ok, hermano. Por donde quiera que salía en la mano del Señor, estaba contra ellos para mal, como el Señor lo había prometido y como el Señor se los había jurado y tuvieron gran aflicción por no obedecer. Y el Señor levantó jueces. Era necesario. Eso no aplica, ¿verdad? En la iglesia del Dios vivo. En el cristianismo sí hay jueces. Pablo los introdujo. Jueces dentro de la iglesia. Ve a Primera de Corintios 6 para empezar. Ok, él habló de eso. ¿Qué no hay sabios entre ustedes que juzgue? Él introdujo todo el nicolaísmo. El Pablo falso. Ok, hermano. Y el Señor levantó jueces. De estos jueces habla todo este libro. Que los librasen de mano de los que les despojaban. Vaya, que les salvaran la palabra. Ahora, tú y yo somos esos, pero no jueces. Entonces, esos y esas que hablamos, para que otros sean libres de sus enemigos. Les decimos, pues lo que el Señor nos ha revelado, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Su entendimiento. Porque los jueces por sí mismos no podían librar a nadie. Pero estaban ungidos por Dios. Entonces, sí, sí tenían autoridad, hermano, de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces. No, no solo no los oyeron, los mataron. Igual a los profetas, ¿verdad? Vámonos. Ahí está Jeremías, Isaías. También había jueces corruptos, claro que sí, como sacerdotes corruptos. Como los hijos, dos de los hijos de Elí y de Aarón también. Nadab y Abiú. Ok, hermano, pues lástima. Pero aquí es el lugar exacto para ese Señor, hermano. Muy bien, hermano. Sino que fueron tras los dioses ajenos, tras el dinero, tras el trabajo, la religión, otro idolazo. Sino que fueron tras los dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que es Yeshua, en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos, esta generación, no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos. Cállese. Cállese. Con todo respeto, hermano. A causa de los que los oprimían y afligían, fue necesario que el Señor levantara jueces. Ok, hermano. Pues ahora, tú y yo hacemos esas funciones, pero no de juez, pero sí de hablar, para que otros salgan de la cautividad, como Fabiani, que no sale de la cautividad, hermano. Bueno, ok, hermano. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, ¿verdad? Como el perro que vuelve al vómito, hermano. Así es. Y se corrompían más que sus padres, te digo, siete espíritus peores, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, no dejaban de hacer su voluntad, ni de su obstinado camino. Ahí está. Camino obstinado es el camino del ser humano. Pues no conocemos a Jehová, hermano, la verdad, conocemos a Jesús. Muy bien, hermano, muy bien. Por eso no hay que prometer, Leticia, ¿sí? Y la justicia del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece mi voz, es simple justicia divina, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir al Señor, al camino de Dios. El camino es Dios. Andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Por qué no lo hizo, hermano? Así es, hermano. Ahora, hermano, tú estás ya en el nuevo pacto, ¿verdad? La victoria es un hecho. Pues ahora, hermano, echa afuera a la criatura vieja, ¿cómo? Atándola, juzgándola, sometiéndola, pisándola, defenestrándola. Lánzala, como Jezabel, como, hermano, fue lanzada, ¿verdad? Así es, primera de Juan 2, hermano.